CULTURA URBANA CULTURA URBANA Ven el mundo desde un falco, relajándose con talco, se vean el desfalco Y si no se inmutan, dime quién podrá hacer algo, otro día más en esta ciudad de calcos ¡Pultura urbana! ¡¿Dónde estáis?! La ciudad despierta, pocos se dan cuenta que no hay días muertas Muévete despacio, casa en el vacío, tráfico en el barrio, no importa la estación Cuido de los míos, en mi generación, frío, frío, siempre metidos de líos, yo frío Conocimientos, fijo los cimientos, como sea, cuido sobre esta marea de calles salvajes Que siguen coraje, tú eliges el viaje, con estos parajes De seres de traje, de coches que ruquen, de luces, de alto voltaje De un traje y pillaje, de polis que fingen, dirigen el crimen Ser tibes de clímen, allí donde mires, el líder prohíbe que líderes Crímenes, luchas o venetes, ven a luchar Ven sobre este podio, rap sin igual Reyes del barrio, resistirán Tiempos de cambio, conquistarán Cada escenario, ven a luchar Sube a este podio, rap sin igual Reyes del barrio, haciendo historia Horas de gloria, mi furia y mi gravia Guardia Stalvin Di-di-di-di-di Yeeeah!